¿Cuál es el celular normal de la sierva que está en batalla? La sierva que está en batalla tiene su Huawei. Su Huawei. La sierva está en batalla, pero es de esas que son inteligentes y que entonces ya se compra un Xiaomi. ¿Y el celular común de una sierva que no está en batalla? Que no está en batalla. Su iPhone, ¿verdad? Él ya tiene su iPhone. Su iPhone X. Su iPhone X. Y te dice, estoy pensando en cambiar dos. ¿Los celulares de la sierva que están en batalla parecen una lengua? ¿Sí o no? ¿Highway? ¿Siaomi? ¿Parecen una lengua? No son mautines esos celulares. Son continuitas. Picante pero edificante del show, el show. Más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros. Una estrella de las redes sociales, señores. ¿En qué lío? Un hombre que ha cautivado la atención de los seres humanos que se conectan en el íntegra. Con un contenido único y especial. Un contenido diferente. Con nosotros. Jota. ¿Qué batalla? Parra. ¿Qué batalla con ese nombre? ¿Ese muchacho ya en Brasil me dice? No, Ejota. Tu nombre es Jota. ¿Me mató? Ese nombre va con tu personalidad. Jota. Los Jota. Los Jota como que se... Yo soy más Jota que Jota. Se dice Jota también porque se dice. Yo soy más Jota que Jota. ¿Cómo te sientes, mi hermanito? Bien, gracias a Dios. Un placer para mí estar aquí acompañándote. Cuando tú tiraste esa presentación yo dije, ¿quién invitó Jota? Mira, te están siguiendo muchos jóvenes, pero tengo una queja contra ti, como dice la Biblia en Apocalipsis. Me dice el Señor a la iglesia en Éfeso. Dime a ver. Tengo algo contra ti. ¿Por qué tú nada más subes un solo video a la semana? Es una batalla. Jan, yo veo a Jan subiendo videos todos los días. No, porque Jan ya es un muchacho. Ya es un muchacho que... Todos los días. Le digo, te voy a secuestrar. También hay que ser loco para hacer tanto contenido como lo hace Jan. Jan es un fenómeno. Le digo, loco, te voy a mandar secuestrar porque a dos, a tres y lleva tranquilo a uno. Sí. Pero es que es un bobo porque, tú sabes, además de las redes hay más compromisos. Pero por lo menos tres. Tú deberías de hacerte por lo menos tres semanales. A veces yo subo dos y ya para mí eso es como tu mozo. Tú estás medio viral, medio popular, medio movimiento. Yo veo, te sigo. Muchos comentarios en los videos, muchas cuestiones. Te están llegando ya dientes. Las siervas, las profetizas. A mí no me llegan esos días. A ustedes les llegan muchos días. Yo, a mí. Pero ¿y dónde? ¿Y dónde que están? Pero no tengan miedo. Tiren. O sea, tiéntenme. La gente dice que el diablo tiente. ¿Y dónde que está el diablo que no me está tentando? ¿Cómo lo relaja así? Que el diablo te tienta de verdad. La relaja. El diablo te manda una mestreza de esa. ¡Ay! Una mestreza de esa, de esa muñeca barbiliteral. Porque tiene más plástico que... Tiene más plástico que Poliplan. ¿Cómo así? Tú eres una mestreza de esa peligrosa. No, yo no. Mira, Jota. No me llegan. Te traje aquí porque yo he estado analizando en los últimos tiempos. Tú sabes que nosotros... Tú sabes... Esto es profundo. Porque esto es un programa solamente de hablar de... No. Cosas superfluas, ¿no? Aquí te hablamos niveles superiores. Tú sabes que yo he estado analizando que muchas veces los fenómenos sociales impactan el comportamiento de los cristianos. Y muchas de las cosas que pasan en la sociedad nos impactan y transforman nuestro comportamiento en medio de la sociedad. Y tú sabes que en República Dominicana, como en diferentes países de Latinoamérica, están las clases sociales, los estratos sociales. En la Biblia hay un episodio donde había una lucha de clases. La comunidad de cristianos judíos que le escribe Santiago era una comunidad de cristianos que tenían su cuarto y otros cristianos que estaban en batalla. Entonces, una parte de los cristianos que estaban en batalla eran empleados de los cristianos que tenían su cuarto. Un bobo. ¿Entiendes? De hecho, cuando Pablo habla de la Santa Cena, hay un bobo ahí porque los ricos como que... Pero nosotros traemos... Exacto. ¿Cuál es el bobo? ¿Cómo comemos nosotros los... Entonces, Santiago los reprende a los dos, los quema a los dos. Le dice, los ricos no pueden explotar a los pobres. Y los pobres no pueden hablar mal de los ricos. Cuiden la lengua, que la lengua es un órgano, ¿me entiendes? ¿De dónde es peligroso? Un bobo. ¿De dónde nace la contienda entre ustedes? Entonces, todas esas cuestiones. Y yo me he dado cuenta que eso pasa también en las iglesias. No puede ser. Jota, ¿tú no te has dado cuenta que... No puede ser. ¿Tú no te has dado cuenta que hay pastores, verdad, que también, por la gracia de Dios? Tú eres hijo de pastor. Tú me vas a entender lo que te voy a decir. Ni esto. Ni, ok, ni esto de pastor. Es lo mismo. Tú eres nieto de pastor. Hay pastores que no quieren casar a su hija con el baterita que está en batalla. Oye, pero es que... Ellos quieren casar a su hija con el varón que el papá es dueño de la fábrica de muebles del barrio. Los percusionistas son una guerra porque inscríbanse en la universidad. ¿Por qué los percusionistas no quieren? ¿Cómo así? Siempre el pianista es profesional, el guitarrista. Y el percusionista en batalla, ¿qué? Ayúdense. El baterista dice que nunca ha pasado infoté el baterista. Tú lo ves con tu polechecito amarillo y lo ensayo. Así, no, ayúdense. Qué locura, qué locura. Yota, eso se da, ese clasismo muchas veces que son barreras que debemos superar. Yo recuerdo en una ocasión que un amigo mío de mi iglesia madre, de la iglesia de La Fuente, se enamoró. No que se enamoró, sino que un día estaba como flaring, tú sabes, con la hija del superintendente del concilio. Ya tú estás del lado de los ricos. Un gringo. Tú dices flaring y vaina. No, porque fue que como la típica era gringa, pensé en inglés. Oye esto. Entonces, estaban allá y estaban en una actividad y ellos estaban como hablando, pasando palabras y todo el mundo estaba. Fulanito ligó, la hija del superintendente. Y gringa, gringa peluche. No dije gringa batalla, no dije gringa que habla con la hija en español. No, 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 gringa, gringa peluche. Y al día siguiente hubo problemas. Bajó una raya. Bajó una raya porque no querían mi clase como los judíos. Sí, qué dijo, cuánto. Y hubo una situación ahí. Ese clasismo existe y es por eso que yo quiero traer este tema y quiero hablarlo contigo, ya que esto es un muchacho que tiene mucha experiencia en la vida de iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre enamorar a una sierva que no te embatalla a nivel económico, niveles de familia, niveles de vida, y enamorar y cortejar a una sierva que tiene su batalla pero está tirando para adelante? Llama a Dios. Hay un contraste. Por ejemplo, ¿dónde te invitaría? Primera cita. Te invitaría a una sierva que tú estás cortejando que no te embatalla. El bobo, mira, eso empieza desde antes de dónde, sino en el cómo llegar. ¿Cómo llegar? Ok, explícate, explícate. Sierva en batalla. Ajá. Tú le escribí una hora antes. Allá nos juntamos. ¿Cómo así? Nos juntamos porque tú sabes llegar. Pero ¿y si no sabes llegar? Ella sabe llegar porque ella sabe llegar a todos los sitios. ¿Me explico? Si ella no sabe, ella averigua cómo llegar, ella pregunta, le dice un motorista, wey, y imagina, ¿dónde está por aquí? Ok. Ellos llegan. Ok, ok. Ya si la sierva no está en batalla, tú coges tu lucha primero. Tú coges tu lucha. En la entrada. Tú tienes que llegar primero porque tú andas a pie y ya no. Pero no, que tú llegas a su casa en la entrada. Ajá. Ese es que el sudor, tú llegaste en un motor porque ahora hay que pagar un Uber porque tú no la vas a llevar para allá. ¿Vien? Claro, claro. A ella hay que traerla de más en el Uber y tú te vas a pie para tu casa. Exactamente. Entonces, desde ahí ya tú sabes si hay batalla o no hay batalla. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿dónde tú la vas a invitar? ¿Dónde tú la vas a llevar? ¿Lugar? ¿Lugar? Ahí tú tienes que hacer un presupuesto. Ajá. Tú tienes que saber que si la sierva no está en batalla, tú no vas a comer bien. Ok, una pregunta. ¿Con qué cantidad de dinero tú invitas a una sierva que está en batalla? ¿Con qué cantidad de dinero tú resuelves? ¿En batalla? Sí, en batalla. Tú primero le tira a ella para ver cuál es su presupuesto también. ¿Cómo así? Claro. ¿Pero tú la estás invitándole tú que vas a...? Sí, pero tú... ¿Cómo está la cosa? No, que está floja. Ya tú sabes que tú vas a cargar con todo. ¿No? Pero no es lo normal que el hombre pague todo en la primera cita. Eso depende. Porque lo que pasa es que si ella está en batalla y tú te en batalla, ya los dos se saben su condición. Si tú te en batalla y ella te en batalla, no es amor, es una guerra que vas a tener. Ya tú te abriste, tú le dijiste, oye, aquí hay un problema, mi mamá en verdad, el celular se me dañó y ella sabe que tú estás en batalla, entonces ella es como para ayudarnos los dos. Sí, realmente, realmente. Ahora, si tú estás bien y ella está en batalla, pueden ser otros 500. Ese yo no lo sé porque yo siempre estoy en batalla. Me dicen, varón, en el proceso, digo, yo tengo en el proceso como desde los dos años. Dije, tú no sales del desierto. Este desierto es este. Pero señor, mándame ni un que sea, un oasis en este desierto para yo descansar. Yo me imagino entonces que tú le tienes mala voluntad a los predicadores que nada más te hablan del desierto. ¿Cuántas veces están profetizados que tú vas a salir del desierto? A mí ni me profetizan ya. Me pongo alante así. Yo me pongo alante el predicador, yo lo miro. Yo no, tú sabes que uno ora para abajo así, para que lo vean llorando. Ya yo no estoy en esa, ya yo lo miro. No me profetizan, me pasan por el lado. Entonces, si hay unos profetas que están en batalla, el de al lado de un carro. A este le profetizan la nación. Y a ti, cuando tú te has encerrado en tu cuarto, Dios te dice, integridad. Dios, pero si tú no me premias nunca. Ayúdame ahí, muéstrame el amor para uno, ¿verdad? Motivarse. Claro, claro, es una guerra. Es una batalla. Tú sabes que hay un común denominador en una sierva en batalla. ¿Cuál es? Guay, sí, esto es fuerte lo que es guay, sí, esto es picante. Una sierva en batalla. Ella siente un interés por ti, tú sabes, pero tal vez está muy ocupada en sus asuntos de vida. Claro. Y ella solamente piensa en ti y se pone cariñosa contigo el día que hay un evento. El día que hay un concierto. Ella te manda la foto del poloché del concierto. Yo quisiera un poloché de esto. Digo, mi amor, yo estoy bregando para comprar mi poloché. Pero, ¿cómo así? Las siervas que están en batalla, chapean, según tú. No, porque eso no es chapeo. Porque ella te está diciendo lo que quieras. No es que ella te lo está sacando a la fuerza. Porque yo tengo, oye, yo tengo algo en contra de... Pero no hay una segunda intención ahí en esa... Claro. Entonces... Sí, pero eso no es necesariamente un chapeo porque ella te quiere. Ella te quiere. No es por el interés que ella está contigo. Ajá. Pero como ella te quiere, tú la quieres, ella dice, tal vez el hombre tiene... Te manda el poloché a ver si Dios te toca. Ajá. Pero el asunto está, ¿por qué aparte del poloché en otro momento de la vida no me manda otra cosa? ¿Por qué el poloché el día del evento? ¿Y tú vas? ¿Y dónde tú te vas a sentar? ¿Y tú vas a sentar? Yo quiero ir, pero no sé... ¿Y cómo tú vas a llegar? ¿Y cómo tú vas a llegar? Tú entiendes, son un par de indirectos. Es un factor común denominador de una selva que te embatalla. Un factor común denominador de una selva que no te embatalla es que normalmente ella ni siquiera... Tú te das cuenta el día del evento que ella te subió a un par de historias de las que tienen brillitos. Sí, porque una selva que no te embatalla tiene unos historias en brillitos que te lo sube de arriba y te hace así. Pero no es porque el celular de ella da para eso. Porque yo agarro y hago eso con mi celular y ese celular graba así, mira. Una batalla. ¿Cómo es que graba? ¿Cómo es que graba? Tú pareces un robo. Lo mío no. Es para... Así graba. Celular. Sí, este tipo está loco. Mira, me llamo. Entonces, ¿cuál es el celular normal de la selva que está embatalla? La sielva que está embatalla tiene su Huawei. Su Huawei. O sea, si usted está viendo este video de un Huawei, eso es para que usted se identifique. Posiblemente esté embatalla. Ahora, si la sielva está embatalla, pero es de esas que son inteligentes y que entonces ella se compra un Xiaomi. ¿Un Xiaomi? ¿Por qué? ¿Por qué es Xiaomi? Porque ella de una vez se sabe las descripciones de los celulares. Pero ahora... Ella te dice, mire, esto te vale lo mismo que esto, pero tiene estas cámaras. Sí. ¿No aprendes? Real, real. Ella está embatalla, pero ella está estudiando. Exacto. Ella va a salir de esa batalla. Ella va a salir de esa batalla. Esa es la esperanza, eso es lo bueno. Y el celular común de una sielva que no está embatalla. Que no está... iPhone. Su iPhone, verdad. El señor tiene su iPhone. Su iPhone X. Su iPhone X. Y te dice, estoy pensando en cambiar 12. ¿Qué tú crees? Y a ti te salió una ladra. Sí, tú debes cambiar. Ahora, una pregunta. Una pregunta. Porque es otra cosa también. Es algo como... Es que en las clases son... Es que es una cosa increíble. Porque los celulares de la sielva que están embatalla, todo esto parecen una lengua. Sí o no. Highway. Xiaomi. Parecen una lengua. No son bautistas. No son bautistas. Son continuitas. Esos celulares son continuitas. Pero el de una sielva que no está embatalla son cosas en inglés. iPhone. Vainas sí. iPhone. Y ella no lo pronuncia así. ¿Y no lo pronuncia? ¿Cómo lo pronuncia? No sé. Pero ellos lo dicen. iPhone. Una cosa así. Cada vez que dice una palabra en inglés, como que le cambia la boca. Loco. iPhone. Eso es lo que yo digo. Porque hay otra cosita. Porque cuando tú... Una sielva normalmente... Burger King. Exactamente. No es un Burger King, no. Burger King. Hay tonos diferentes. Hay unos tonos diferentes. Porque una sielva que no está embatalla te habla de que... Porque no sé. Si tú sabías que cuando uno va al culto, te hablan como en ese cantadito. Una sielva que está embatalla no te habla así. Y dice, mira tú. Es un flow diferente. Es un flow diferente. Y en lo espiritual se manifiesta eso también. ¿Cómo va a ser? Difícilmente tuve una sielva que no está embatalla de que... De que danzando. De que danzando y dando vueltas. Y de que... De que esa sielva... Ella danza en fin, ¿no es? No, la sielva que... Esas sielvas nada más se caen. Nada más se caen. Esas nada más se caen para atrás. Se caen ya. Tú sabes, cuando tú llegas a la iglesia, tú sabes cómo es. Por el uniforme de la danza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú sabes cómo está la iglesia por el uniforme de la danza. Ah, ¿verdad? Sí, porque hay la danzarina. Sí. Si ya ella... Tú ves que hay batalla con los zapaticos de ballet. Sí. Hay uno que tiene un zapatico negro. Una que tiene unos días al colegio, ya tú dices. Hay guerra. Hay guerra aquí. Hay guerra, hay batalla. Esto está fuerte aquí. Hay batalla. Y otra cosa es... Es difícil tú, me digas, una sielva que no te embatalla hablando en lengua. ¿Cómo va a ser? Ella te habla más inglés que lengua. ¿Pues lengua? Pero tú sabes en qué sentido te lo digo. ¿Me entiendes? Porque es fácil tú una sielva que está en batalla y tirando palante en Dios. Que te diga tus rabasallas. ¿Me entiendes? Que se prenda en Dios en lengua. Tu gloria. Y te salte. Sí, exacto. Se despeinan cuando... Se despeinan. Se despeinan. Pero la que está en batalla no tiene eso. La que no está en batalla no. Ella no... Ella... Es... Wow, Dios mío. Voy a hablar de una ciencia muy fuerte. No te hablan en lengua ni matá. ¿Cómo va a ser? Pero te quieren vivir diciendo que... Pues sí. By the way, hermanito. Como que sí o qué sí o cuánto. Anyway. Anyway. Sí, sí. Y te están hablando normal. Dicen que... Porque tú sabes que cuando yo estaba allí... Te quieren hablar inglés a la mala. Es obligado. A la mala. Ella estudió en el domínico y ahora yo tengo que saberlo. Exacto. Aunque ella sabe que tú no sabes inglés. Pues ella te quiere hablar a la mala inglés. Sin embargo, Dios se está metiendo en lo oculto y ellas no te hablan en lengua. Es una batalla. Entonces, la que verdaderamente está en batalla es de tú. ¡Ay! ¡Claro! La que verdaderamente está en batalla es de tú. ¡Gloria! El asunto de Yota. El asunto de Yota. Que yo creo que independientemente de tengamos... Hayamos crecido en esos backgrounds diferentes. De clases diferentes, ¿verdad? Uno nació en el barrio, otro nació... Porque tú sabes que la vida es diferente. De la Massimo Gómez a la privada. Eso es el mundo diferente. No sé dónde está eso. Ese mundo es diferente. Que ese tipo de cosas no nos separan, hermano. Ese tipo de cosas no nos pueden separar. No podría. No debería. Sí. Hay que soltar esa batalla mental. Muchas veces los padres no quieren que... Si su hija es de ese flow, no quieren que se meta con el varón de Dios. Porque el varón de Dios es de Cristo Rey. De eso... ¿Tú entiendes? Tú sabes que a veces los cristianos no sabemos... Podemos renunciar a las cosas que hacemos. Pero a veces no queremos renunciar a las cosas que somos. Ey. O sea, la gente te dice desde chiquito, yo me crié así. Exacto. Yo tengo esta forma de pensar. Exacto. Entonces tú le dices, pues tú no estás muerto. Se supone que es el que vive en ti en Cristo. Exacto. Pero tú quieres hacer las cosas y... O sea, tú quieres manejarte de la manera en la que tú eres y no en la que deberías de ser para reflejar a Cristo. Guau. Guau. Mucho le malo. No, pero tú muchachos. Me queme. Ya cierro el video porque yo no voy a decirme a nadie. Tengo otra dimensión, ¿no? Esto es picante, prodificante. Suscríbase a este canal. Manténgase activo con este contenido. Suscríbase al canal. ¿Tú tienes canal de YouTube? Sí. JJ Parra. Está ahí abajo, míralo ahí. Ahí, exacto. Muchacho, aquí hay una producción. Suscríbase, suscríbase y manténgase activo. Dios le bendiga. Bendiciones.